¡Súperman! Y Venom relajados cuando de pronto Hay un cambio de realidad épico que transporta A ambos a un lugar totalmente diferente Y de repente en pantalla se muestra La noticia de que Peter Parker es Spider-Man y que de hecho vemos que Peter Se quitó la máscara, con esto Venom procede A lamer la pantalla en el rostro de Peter Diciendo chico malo.jpg Es una gran escena post créditos que Confirma varios puntos del universo de Sony Y el UCM, empecemos con lo básico Porque el simbionte de Venom no es parte Del universo cinematográfico de Marvel Claramente ha llegado al UCM A través de un rompimiento multiversal Esto significa que Morbius y Kraven El cazador tampoco son parte del UCM Porque están en el mismo universo de Venom Por lo que entonces el Spider-Man de Tom Holland No es el Spider-Man del universo de Sony Y si hay villanos de Spider-Man en este universo Obviamente tiene que existir Un Spider-Man diferente al de Tom Holland Y personalmente creo que ese Spider-Man Podría ser el de Andrew Garfield El único Spider-Man disponible que sin problema Puede ser integrado a este universo de Sony Fácilmente podrían conectarlo Con estos personajes que no vimos en sus películas Por otro lado Morbius mostró una referencia Clarísima a la existencia de Spider-Man En este universo Pero el traje que aparece en el trailer Es del Spider-Man de Tobey Maguire Lo cual no tiene sentido Porque en este universo Venom ya existió en sus películas A menos que decían Descanonizar Spider-Man 3 de Sam Raimi Sin embargo La razón por la que Venom Y los demás villanos Viajarán al UCM Y se encontrarán con el Spider-Man De Tom Holland en el futuro Es porque existe la posibilidad De que en su universo original Spider-Man ya está muerto Si Andrew Garfield No es el Spider-Man del universo de Sony Simplemente podrían decir Que Spider-Man no aparece Porque ya murió Lo cual abre la puerta Para que Miles Morales Tome el lugar de Spider-Man En este universo Justamente como ya se viene rumoreando Su aparición en acción real Hace mucho tiempo Y la verdad pienso Que es la teoría más aceptable Porque si Venom Se va a enfrentar con el Spider-Man del UCM Ya no tiene sentido Que se enfrente con otro Spider-Man Que sea la versión Peter Parker De su universo Y por eso entraría La versión de Miles Morales En el universo de Sony Para tomar el manto de Spider-Man El otro tema Sobre la escena post-creditos Es como Venom Llegó al UCM La mayoría opina Que fue Doctor Strange Que lo hizo Por el hechizo Que le pide Peter Parker Pero la verdad Es que cuando Venom Y Eddie aparecen Precisamente en ese momento Están pasando la noticia De la identidad de Peter Literalmente en el mismo momento Que ocurre la escena post-creditos De Far From Home Está ocurriendo La escena post-creditos De Venom 2 Significa que en este punto De la revelación de Spider-Man Venom ya llegó al UCM Y no gracias a Doctor Strange Porque Peter Le pedirá el hechizo Mucho más adelante Y lo siguiente Es muy interesante Porque en el diálogo Entre Venom y Eddie Venom le dice a Eddie Que los simbiontes Tienen el potencial Para hacer cosas Que él nunca imaginaría Que existieran Y posterior a eso Es cuando ambos Cambian de realidad Se teoriza que Venom Fue quien realmente Pudo teletransportarlos A otro universo Lo que entonces Significa que los simbiontes Tienen el potencial Para cruzar a otros universos Espera que Pero bueno chicos Comenten sus teorías Al respecto Sobre la escena post-creditos De Venom 2 Que lo cambia todo Para el futuro Del multiverg Un saludo para los capos Que están viendo en pantalla Y si quieres aparecer En el próximo video Solo comenta Y seguro vas a aparecer Prepárate bro Porque la carnicería Se viene Y se viene con todo